¡Tripeate este ritmo nuevo! ¡Vacílatelo! ¡La rumba más cool! 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 ¡Los mejores ritmos a cargo de... ¡La rumba más cool! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ale! 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 ... ¡Ale! 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 ... 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